No solamente acá en la provincia de La Pampa, sino también a nivel nacional, donde la unidad es la única y la imposible posibilidad que tenemos de lograr nuestros objetivos. En el día de hoy se va a emitir un documento que voy a pasar a leerles para que ustedes tengan un conocimiento con la apertura de todo el arco gremial en la provincia de La Pampa. No es reforma, es ajuste. La CTA de los trabajadores, la CTA Autónoma y CGT convocamos esta movilización construyendo unidad en la acción para resistir el ajuste. La CTA de la APE realizamos en el día de la fecha un paro nacional y movilización al Congreso de la Nación junto con otros sindicatos, movimientos sociales y el pueblo trabajador expresando su más enérgico rechazo a la reforma tradicional que el gobierno nacional impisa e intenta aprobar en la Cámara de Diputados. Cabe señalar que las diferentes organizaciones sindicales manifestando durante un debate llevado a cabo de once en el corriente de la Comisión Provisional de la Cámara de Diputados de la Nación nuestro más enérgico repugne a este proyecto de reforma antes mencionado. Por todo esto, estamos construyendo unidad en la acción junto a los sectores de la sociedad. Hoy nos movilizamos para exigirle a nuestros diputados y senadores que no den pueblo y no voten la reforma previsional. Se apoyan esta iniciativa. Están votando en contra del pueblo y no voten la reforma previsional. Se apoyan esta iniciativa. Están votando en contra del pueblo y particularmente de los jubilados y de los más vulnerables quienes reciben asignación universal por hijo. También le exigimos a los legisladores que no voten las reformas impositivas que forman parte del pacto fiscal que han aceptado los gobernadores. Significa el deterioro progresivo y sistemático de los recursos de las provincias para beneficiar discrecionalmente solo algunas jurisdicciones. Por último, les exigimos que voten en contra de la reforma laboral porque significa arrasar con los derechos adquiridos y con las contintas alcanzadas con persistentes luchas de los trabajadores. Denunciamos que todo este paquete de leyes forman parte de un plan de asistencia impulsado y generado por las políticas neoliberales que se entonen en distintos países del mundo generando males en todo, pobreza y vigencia y ampliando la brecha entre los que más tienen y los que no la tienen. Unidad para derrotar el ajudo, compañeros! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Gracias por ver el video.